Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestra mujer. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena de nuestras gracias. Felicidad tú eres en todas las mujeres, y en todas las mujeres, y entre Jesús. Meditamos el Salmo 120, y respondemos diciendo, el auxilio me viene del Señor. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbales tu piel, tu guardia no duerme, no duerme ni reposa en tu vientre. El auxilio me viene del Señor. Y el Señor te guarda su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y salidas. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Unidos en una misma oración, mientras acompañamos los despojos de nuestro hermano Florentino, invoquemos a los santos que en la gloria gozan de la comunión celestial, para que acojan a nuestro hermano en el gozo eterno. Decimos juntos y con fuerte voz, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Ahora vamos a responder diciendo, Ruega por Él, Santa María, Madre de Dios, ruega por Él. Santos Ángeles de Dios, ruega por Él. San José, ruega por Él. San Juan Bautista, ruega por Él. Santos Pedro y Pablo, ruega por Él. San Esteban, ruega por Él. San Agustín, ruega por Él. San Gregorio, ruega por Él. San Benito, ruega por Él. San Francisco, ruega por Él. Santo Domingo, ruega por Él. San Francisco Javier, ruega por Él. San Juan Pablo II, ruega por Él. Santa Teresa de Jesús, ruega por Él. Santa Mónica, ruega por Él. San Vicente de Paúl, ruega por Él. Santos y santas de Dios, ruega por Él. Invoquemos ahora a Cristo vencedor del sepulcro. Y pidámosle que coloque a nuestro hermano entre los santos y elegidos. Respondemos diciendo, Escúchanos, Señor. Todos. Escúchanos, Señor. Que goce de la felicidad entre los santos. Escúchanos, Señor. Que tenga su lugar entre los mártires. Escúchanos, Señor. Que encuentre su morada entre los patriarcas. Escúchanos, Señor. Que aclame a Cristo entre los profetas y los apóstoles. Escúchanos, Señor. Que unido a los ángeles y arcángeles, contemple la gloria de Dios. Escúchanos, Señor. Que descubra la profundidad de los misterios divinos. Escúchanos, Señor. Que lave sus vestiduras entre los que lavan sus túnicas en la sangre del cordero. Escúchanos, Señor. Que unido a los que llaman, también llame Él. Escúchanos, Señor. Que unido a los que contemplan a Dios, que los contemple también Él, a su Señor, cara a cara. Escúchanos, Señor. Que unido a los que cantan la gloria del Señor, cante también Él el cántico nuevo. Escúchanos, Señor. Que unido a los que escuchan los himnos de alabanza, goce también Él, escuchando el concierto celestial. Escúchanos, Señor. Pueden pasar los familiares a depositar sus flores sobre el ataúd y en orden de regresar a sus lugares. Por el lado de a los que. Por acá salió, por el lado de a los que. Por el lado de a los que. Por acá, también. Por el lado de a los que. ¡Vamos! 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 Ahora todos juntos nos tomamos de las manos y terminamos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el mismo Jesucristo. Nuestras miradas hacia el cielo, pidiendo que se haga siempre la voluntad del Señor. Decimos juntos y con fuerte voz, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, haga tu voluntad y la tierra como mi cielo. Vamos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos suelen. Tomamos dejes caer en la penicción y líbranos de paz, Padre. Y a nuestra Madre, Nuestra Señora de Altagracia, de Dios, bendito. Salve María, llena eres de gracia, Señor es tu voz. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Amén. Su alma y las almas, de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas tardes a todos los presentes, estamos aquí presentes mis hijos, hermanas y hermanos de mi papá, primos, familiares íntimos, amigos, colegas y a mi señor Pablo. Estas son palabras de despedida a nuestro padre Florentino David Osao, solo, me van a disculpar de repente se les corta la palabra, pero es parte creo que de este evento, de este suceso lamentable. El día de hoy, 27 de octubre del año 2014, señores presentes, familiares, hermanos, hijos, sobrinos, nietos, primos, amigos, vecinos del señor, del que en vida fue mi padre Florentino David Tejado Osorio. La muerte forma parte de la vida y es en un momento inevitable que llevará a nosotros tarde o temprano. sin embargo, es muy difícil para nosotros aceptar la muerte de un ser tan querido como nuestro padre David Tejado Osorio, pues nos invaden muchos sentimientos, sobre todo los de nostalgia. Debemos comprender que la persona que ha fallecido, como es mi señor padre, ha dejado este mundo, pero seguirá presente en nuestra memoria y en nuestros corazones, y que además estoy seguro que se encuentra en la gloria de nuestro señor Dios Todopoderoso, porque él aceptó como su único y suficiente salvador a Jesucristo, el hijo de Dios, cuando él estuvo conmigo. Porque la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que dijo estas palabras es el mismo hijo de Dios, Jesucristo, que no se arrepiente de lo que promete, en cambio el hombre, como ser humano, sí puede hacerlo. Mi señor padre, Florentino David Tejado Osorio, natural del distrito de La Capilla, provincia de General Sanchez Cerro, departamento de Moqueba, fue un padre muy ejemplar, que supo inculcar buenas costumbres, como son el trabajo, la honradez y el respeto a todos sus hijos y familiares. Era un hombre ejemplar de buenos sentimientos, era un modelo a seguir. Trabajó en la institución de la Policía Nacional del Perú durante 30 años de servicio, jubilándose con honores y condecoraciones de su institución, donde elaboró con patriotismo, sacrificio y fiel cumplimiento de sus funciones. Fue elegido el Policía del Año por la concejada región de la Policía Nacional del Perú en el año 1986, reconocimiento en honor a su abnegada labor en la institución que amaba mucho, por cierto. En estos momentos, aquí estamos presentes tus hijos, Clotilde, Zayda, Antonio, Marcia, David, Alfredo, Abraham, sobrina María, Isabel, con sus respectivas familias, y nuestros hermanos Franklin, Oscar y Catalina, que se encuentran todavía aún en viaje, y mi hermano Walter, que se encuentra en el extranjero, no pudo venir. Así mismo presentes los hermanos de mi señor padre, mi tía Isaura, de Lipsena, Tío Puyo, Nandi, sus primos, hermanos de mi señor padre, sobrinos, nietos, demás familiares, presentes también sus grandes amigos de la infancia, del trabajo, colegas y vecinos. A todos ellos, gracias por su gentil presencia, acompañándonos en este momento de honor a nuestra familia. Hoy, padre amado, David Tejado Osorio, descansa en paz. Yo sé que estoy seguro que estás en la gloria de Dios, todopoderoso, te recordaremos por siempre. Ahora estás juntos a nuestra madre, Benicia Salas de Tejado, que hace siete años descansa en paz, precisamente en este mes de septiembre, 21 de septiembre del año 2007, y nuestro padre descansa en paz, el 26 de septiembre del año 2014, seis días de diferencia de un mes. Señor Jesús, hijo de Dios, hijo de Dios, te entrego mi vida, hoy te acepto, hoy te acepto, a ti, como mi único, Señor, Señor, y suficiente Salvador. Perdónanos todos nuestros pecados, cometidos de pensamiento, en tu palabra, en tu boca, en tu misión. Ayúdanos a caminar, en tu obediencia, en tu palabra, en ti pongo toda nuestra fe, toda nuestra fe, esperanza, y toda nuestra confianza. Gracias por aceptarnos, gracias por aceptarnos, en tus hijos, Señor Dios, Señor Todopoderoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Cristo, también quiero agradecer la presencia de la señora Rómula, Rómula Figueroa por su presente, agradecerle también a todos sus hijos aquí presentes, en este momento tan amoroso, agradecerle también a sus hermanos, que en tu vida fue el Señor Padre, Guretino David Tejano, a sus queridos colegas de la Policía Nacional del Perú, gracias por su presencia, a todos nuestros vecinos, y a todas nuestras familias, entre los cuales están contidos, contidos, brindos sobre ellos, gracias. Gracias, porque este momento, en realidad es un conocimiento muy triste, y que realmente nos mueve a todos, y hoy en día, como vuelvo a repetir, estamos haciendo la expedida de nuestro Señor Padre, físicamente, pero espiritualmente, lo tendremos en nuestro ambiente, en nuestro corazón, en las heridas del alma y del corazón, como dice, locura a Dios, el tiempo. Gracias, señores, por su presencia, muy amable, que Dios lo bendiga. Gracias. 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 Buenas tardes, familia. Me corresponde a mí, soy su presencial superior, gobernador, Jorge, con el cargo de nuestro Senador General, jefe de la Región Policial Sur, hacer llegar un mensaje por el fallecimiento de nuestro hermano cuarentino David Tejano Osorio. ¿Qué podríamos citar nuestros labios en esta tarde, en la que el corazón se oprime por el dolor y el alma es una vez más herida al ver ir sin vida a nuestro hermano, su oficial de primera retirado, corentino David Tejano Osorio? El dolor y la congoja que dejan tras su partida será eternamente reparada por el recuerdo perenne de un buen amigo. Para quienes tuvieron el honor de compartir momentos de trabajo y amistad, lugares donde estuviste, dejaste gratos recuerdos como buen policía. Decirte, hermano Florentino David, que todos los que hemos llegado a este Campo Santo lo hemos hecho en un gran silencio, como si quisiéramos que el cielo comprenda la inmensidad de nuestro dolor, ese dolor que lacera nuestros sentimientos más íntimos, pero que a la vez reafirma en nosotros la voluntad de nunca aclambicar en la sagrada misión que el pueblo y la patria ha confiado sobre nuestros hombros. El día de hoy la Policía Nacional y tus familiares arrastramos el crespón de duelo y nuestros corazones laten entristecidos y en su latir le dicen, adiós hermano Florentino David, que la divina providencia conduzca tu espíritu por la senda eterna de la tranquilidad perpetua. Jesús dijo, no hemos nacido para la muerte y el dolor, hemos nacido para la vida, para el gozo y la resurrección. Nadie te arrebatará la vida si la vas entregando día a día por amor. Hermano Florentino David Tejado Osorio, descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.